El que tenga este valor hoy en día entre amigos que somos del deporte, tienen que estar muy contentos porque esto no se consigue en cualquier parte. Soy Joe Weaver, un escritor de memorias y biografías, y quiero incentivarle a todos a que preserven sus memorias, sus historias personales, como estas contadas por Luciano Ramón Pipoca Fernández. Y estamos recordando de cómo son, cómo fuimos cuando éramos chicos en nuestros países. Hice una pelota de trapo. Entonces me dio la idea de que podía meter en una media y hacer una pelota. Relatando esto con mis amigos, entonces me dicen, también yo hice eso. El alemán inclusive se dice, nosotros jugamos con la pelota de trapo. Y le dije, pero no con la pelota de trapo que yo hice. Esa era una pelota exclusiva. Hasta que esa pelotita se deshacía. Le conté a ellos, le dije de que, ustedes no han de creer de que yo vivía cerca de un matadero. Y en ese matadero fuimos con mis amigos y trajimos la vejiga de la vaca. Ah, salió ahí un, me decían, pues nosotros también con la vejiga de la vaca. Pero la vejiga de la vaca, para que puedan entender ustedes, la vejiga de la vaca es una, es un, una, una pelota hecha. Bueno, llegaron, el desarrollo, pasaron las pelotas de trapo, llegaron para nosotros, llegaron como primera vez, la pelota de goma. Pero teníamos problemas con esta pelota. Porque en nuestro alrededor, en nuestra área que jugábamos, había mucha espina. Y esa espina ya le agujereaba a estas pelotas. Y se desinflaba nuestra pelota, como se desinflaba la vejiga de la vaca. Estábamos ya sin pelota, se desinfló la pelota. Los amigos cristalos tenían una zapatería. Y ahí nosotros, los amigos, ya con la edad de 15 años más o menos, nos íbamos ahí en ese lugar para visitarla a ellos. Y estaban ellos pensando hacer la pelota de cuero. Le llamaban la pelota de cuero. Entonces era más o menos un cuero basqueta duro. Pero lo hicieron. ¿Cómo hacía? Entonces en eso llega ya el desarrollo de la pelota. Y viene a ser como esto. Este es el balón del tiempo. El balón de los 40, de los 1940, que aparecieron este. Estos balones. El que tenga este balón hoy en día, entre amigos que somos del deporte, tienen que estar muy contentos porque esto no se consigue en cualquier parte. Yo no presto, no vendo ni regalo. Este es muy mío. Si no son preservadas, sus memorias se perderán para siempre. Si necesitas ayuda en cómo hacerlo, entra en contacto conmigo a través de mi email o a través de mi página web. Pero la tecnología nuestra, que yo lo he visto por artesanos, grandes amigos, Cristaldo, los hermanos Cristaldo, que viven en una ciudad que se llama Pedro Juan Caballero. Y allá hasta hoy continúan haciendo trabajos artesanales de deportes. Esto relato porque es una como anécdota de la vida de una persona que gusta el deporte y puede apreciar su juguete. Para mí, el balón es mi juguete. Es mi amigo de estar conmigo todo el tiempo.